Black Party, volumen 2, edición navideña En la placita Que sale, que sale, que sale, que sale, que sale una burrita La burrita The Black Store, tu mejor opción en ropa urbana ¿Cómo está? La burrita Peñosa que es el foco, foco, foco del bolsillo Peñosa que es el foco, foco del bolsillo ¿Quién está haciendo cosquillas? Peñosa que es el foco Dale volumen, sin miedo El Mago Melódico DJ Everson ¿Por qué, no me deja yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecumbre? ¿Ay por qué, no me deja yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el merecumbre? Me dices que es sabroso Y yo no sé por qué ¿Será el merecumbre? Que yo vaya sabroso Tú me dices, negrito límite No recuerdo, no me abandona Si me deja, no te caer Si te gusta el merecumbre Tú me dices, negrito límite No recuerdo, no me abandona Si me deja, no te caer Si te gusta el merecumbre Te vas Y yo sé que vas a volver ¿Por qué, a ti te gusta el merecumbre? ¿Por qué, a ti te gusta el merecumbre? Ahí te vas Y yo sé que vas a volver ¿Por qué, a ti te gusta el merecumbre? El Mago Melódico DJ Everson Me dices que es sabroso Y yo no sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecumbre? Que yo vaya sabroso Tú me dices, negrito límite Te lo recuerdo, no me abandona Si me deja, no te caer Si te gusta el merecumbre System Music Producciones va primero Después, las demás Esta es su orquesta San Vicente Para todo el salvador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Esta es su orquesta San Vicente Está de moda Black Party Volumen 2 Edición Navideña Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Por computadora Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica Que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca En buena hora Ha inventado la gente Ha inventado la gente Ha inventado la gente Ha inventado la gente La computadora Computadora La computadora El mago melódico DJ Emerson Póngale sabor a tu estudio En la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir Ese día de la pobre brujita Y llegar a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor Con la guacharaca Yo le daría Con la rutera La castigaría A medianoche Pa' que remete La castigaría Con la guacharaca Yo le daría A medianoche Hola guacharaca Hola guacharaca Hola guacharaca Hola guacharaca Yo soy Yo soy En la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a subir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez era difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Quiero el gusto decirla sin dolenza Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una fradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Que no pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Estamos ubicados en Redondo del Plaza México Frente a Metro Ganga Segundo nivel Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirla sin dolentes Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es más que rey me esclava Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradera El mago melódico DJ Emerson Dale volumen sin miedo Señor, saquése el foco de bolsillo Que me está haciendo cosquillas Cuando bailamos pegados Mi mami está mirando Le hace muecas con la boca Le hace señas con las manos Pa' que no baila afrontado Señor, saquése el foco de bolsillo Que me está haciendo cosquillas Cuando bailamos pegados Mi mami está mirando Le hace muecas con la boca Le hace señas con las manos Pa' que no baila afrontado ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? Si esta noche no traje el foco System Music Producciones Va primero Después Las demás No me digas señor Que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo ¿Por qué no se lo sacan? Y sepan que nada pasa ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? ¿Cuál el foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál el foco? 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 Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar Te voy a explicar Cómo se tiene que bajar Tengo una compañera que se quiera zarandear Que se agorda, que se aflaca Eso no debe importar Todos brazos como remopaderas Y para atrás Y los pies rapando el suelo Van haciendo shiki-cha Y los pies rapando el suelo Van haciendo shiki-cha Shiki-cha, 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 shiki-cha Pero que el tipo de fiesta Con los nuevos pollo El cuartelazo Báilalo, báilalo Marito el baile Pero que hermoso Báilalo, báilalo Fíjate hermano Todos brazos como remopaderas Y para atrás Y los pies rapando el suelo Van haciendo shiki-cha Y los pies rapando el suelo Van haciendo shiki-cha El mago melódico DJ Emerson Shiki-shiki, shiki-cha Shiki-shiki, shiki-cha Shiki-shiki, shiki-cha Devlagstore Tu mejor opción En ropa urbana ¡Gracias!